Y contarles también que bueno, que estamos muy contentos con Palacesi, estamos muy contentos. Yo no pregunté cuando Palacesi, cuando dijeron que Palacesi, que ya lo habíamos buscado una vez, y bueno, y Palacesi estaba muy ocupado, o tenía mucho trabajo, nosotros siempre quisimos poner un delegado de Arroyo Luzín. Este intendente es responsable y consideró que a lo mejor el otro delegado no estaba en condiciones de funcionar, pusimos un, si quieren llamar, un delegado interventor, que era Pedro Rafaelli, que tenía experiencia, mucho le agradecemos, tenía experiencia en la zona, porque ya había estado en otra administración mía, cuando había otro delegado de Arroyo Luzín, que fue una batalla muy importante, que creamos ahí en la, los que se acuerdan, algunos se acuerdan con risa, porque leía esta patada en los tobillos, así que bueno, pero ya pasó. O sea, está todo prescripto. Y bueno, Palacesi tiene un porcentaje de aceptabilidad en el pueblo muy grande, todo el pueblo está contento que suma Palacesi. Y bueno, y a Palacesi le vamos a dar toda la confianza, a Palacesi todo lo que le pueda proveer este intendente dentro de las posibilidades, se lo vamos a brindar, hay que colaborar con las distintas tasas municipales, tiene un verdadero, a lo mejor un verdadero drama, tendrá con los caminos rurales, la máquina rota en este momento, pero bueno, tiene máquina, tiene camión y tiene pala, y le pondremos el corazón, y lo que yo le digo a los vecinos, que bueno, que tengan paciencia, porque Palacesi es un vecino más que lo van a tener que apoyar y lo van a tener que sostener en una situación, porque Palacesi no está acostumbrado a la función pública. Si le caen todos de golpe a Palacesi, Palacesi no quiero que se aburra, y no quiero que se aburra. No es fácil la situación de Palacesi. Tomó un desafío y tomó todo lo que uno toma de función pública en este momento, es una brasa caliente. Es una brasa caliente a Rosoló, es una brasa caliente a Inglaterra, es una brasa caliente a las localidades más chicas, y por supuesto una brasa caliente a Salto. Es una situación muy difícil, una situación de mucho estrés, una situación de mucha adrenalina, si uno se quiere decir, puede llamarlo. Pero bueno, estamos en esto, no vamos a abandonar el barco, y le agradezco mucho a todos. Yo quiero destacar al Coronel Forti, porque el Coronel Forti nos ha apoyado, yo no lo conozco de hoy al Coronel Forti, y lo conozco de su trayectoria que tenía en el Instituto Geográfico Militar. Y bueno, hemos compartido algunos lugares con el Coronel Forti, y sé de su hombría de vida. Agradecerle a él que nos ha dado una mano, y al grupo de gente que participó junto con el Coronel Forti, que fueron unos cuantos. A Miriam, por supuesto, la delegada, la representante de nuestro pueblo, Rosana Palacési nos va a acompañar en la próxima función, nos va a acompañar. ¿Cómo nos va a acompañar? ¿Cómo nos va a acompañar? A Miriam, no sé, a Rosana Campano, si diría usted, no sé. ¿Qué te parece? A Rosana nos va a acompañar, va a acompañar también, así que... Bueno, yo mucho más no le tengo que decir, el agradecimiento a todos por tan concurrida, tan concurrido, no sé si acto, presentación o celebración del Palacési delegado. Palacési se pone en función, ya estuvo mirando, estuvo bastante, no sé si tiempo, estuvo bastante tiempo para pensar. O sea, ahora no tenemos más, no tenemos más arrepentimiento que asumir. Y bueno, desearle al Palacési, muchísima suerte. Mucha gente fue la que me saludó y me dijo que no podía venir, pero acá, como dice Ricardo, vamos a necesitar de todos, de todas las instituciones, de toda la gente que me conoce, del personal, que hasta hoy lo vengo conociendo, porque lo conozco de toda la vida, pero hoy estoy a cargo y me parece gente buena para trabajar, de la parte administrativa, de todo el público en general, que no va a hacer falta para seguir para adelante. Va a ser difícil, yo sé que esto no va a ser complicado, o muy complicado, pero bueno, él dice que yo tengo una manera de expresarme, de decir las cosas, que por ahí puedo lograr algo o no. Bueno, hasta acá deben haber sido hoy unas 20 reclamos, de los cuales a todos les digo lo mismo, que yo entré acá por Arroyo Dulce, que voy a gestionar todo lo que venga, y que voy a conseguir lo que acaba de decir Alessandro, que es lo que pueda conseguir de salto. Nosotros le vamos a poner gestión, le vamos a poner esfuerzo, le vamos a poner cariño, pero bueno, todo no depende del cariño que le podamos poner, sino de lo que podamos conseguir. En cuanto al bacheo, que decía él, que ayer yo vi también con sorpresa que las máquinas se iban, me hace decir que esta gente, Gómez, cuando se fue, que se estaban cargando las máquinas, le pregunté qué tal le viene a Arroyo Dulce, y me dijo, mirá, como nos trataron de Arroyo Dulce, nos trataron de casi ningún lugar donde estuvimos trabajando, cosa que me hace pensar que mi pueblo, si apoyó a gente de afuera, y me alegro mucho que sea así, me va a seguir apoyando. Bien, lo nuestro se va a tratar de hacer con transparencia, digamos acá, vamos a tratar de ver cómo están las cosas hoy, inicia probablemente, qué es lo que hay, qué es lo que tenemos, qué es lo que nos queda para gastar, qué es lo que podemos hacer de acá a fin de año, yo les voy a proponer que dentro de dos meses, o cuando nosotros nos podamos organizar, volver a juntarnos en otra institución, cosa que también agradezco a esta institución que nos haya prestado, pues la idea es hacerlo alguna vez en cada institución de Arroyo Dulce a este tipo de convocatoria. Pero los voy a convocar de nuevo para decirles, miren, la municipalidad está de esta manera, la vimos de esta manera, tenemos este dinero, podemos hacer esto, o hasta donde lleguemos. Así que van a ser con total certeza que ustedes sepan de qué estamos haciendo, de qué estamos trabajando y de qué es lo que vamos a ver. Nos vamos a dedicar a la seguridad, a la salud y a la educación. que son tres pilares fundamentales que son por los que tenemos que trabajar. Así que bueno, espero el apoyo de ustedes, el apoyo del Intendente, de la Rosana Campagnosi que nos va a acompañar, sé que Miriam, también ya nos está dando a más grande, Gabriel Chorín, el grupo de apoyo de trabajo que habló el Intendente, que tiene que ser una parte muy importante en esto. y bueno, y decirles a todos, muchas gracias por venir, la verdad que las cosas van a salir bien, porque yo tengo un lema que, si lo hacemos con amor, sale bien. ¡Gracias!